El domingo 3 de agosto, la ciudad de las Grandes Avenidas podrá albergar el Triatlón Quatzacoalcos 2014, evento que se realizará por segundo año consecutivo en el sur del estado y en el cual se contempla la participación de 250 atletas de alto rendimiento. Así lo refirió su coordinador Mario Villarreal, quien apuntó que en este evento se implementarán todas y cada una de las adecuaciones que se ocuparán en los Juegos Centroamericanos, ya que Quatzacoalcos será subsede de la justa de realizarse en el mes de noviembre. Sería la segunda edición, ya el año pasado realizamos el primer triatlón Quatzacoalcos con grandes resultados, tuvimos la participación de más de 200 triatletas de todo el país y bueno, este año aprovechando que Quatzacoalcos va a ser sede de los Juegos Centroamericanos de la mano del ayuntamiento, estamos organizando el segundo triatlón donde vamos a poner en práctica la logística que se va a utilizar en el mes de noviembre para que todo salga perfecto en los Juegos Centroamericanos. Dentro del cartel de exponentes se estima la llegada de Claudia Rivas, Irving Pérez y Anaí León, quienes ya han logrado un lugar dentro del selectivo mexicano que participará en la mayor justa centroamericana, así como la integración de atletas de estados vecinos. Ya estamos confirmando por ahí la presencia de Claudia Rivas, que es una destacada atleta ya seleccionada a Juegos, así como el caso de Irving Pérez y Anaí León, ellos ya son integrantes de la selección a Juegos y estamos cerrando ya todo para que ellos puedan asistir a este gran evento. Van a venir de Jalisco, de Nuevo León, de México, de Tabasco, de Campeche, del puerto de Veracruz, de Jalapa, de Orizaba, hasta ahorita son los que tenemos confirmados, pero seguramente de Puebla y de Chiapas también estarán participando como lo hicieron el año pasado. Por último, Mario Villarreal mencionó que se estima que el 14 de julio sea la inauguración e instauración de un equipo deportivo de triatlón tri-raising en la ciudad de Coatzacoalcos, esto para darle la apertura a los triatletas de la parte sur del estado de Veracruz. Para más deportes, Enrique Martínez.